La Malaya 10-800, poco más bajo de su compañera, ha conseguido medio punto más de diferencia. Aquí tenemos a la tercera Malaya, Duratun Rosli. Hoy las Malayas están un poco más entonadas, la segunda jornada les ha ido mejor. La Malaya 10-800, poco más bajo de su compañera, ha sido mejor. La Malaya 10-800, poco más bajo de su compañera, ha sido mejor. La Malaya 10-800, poco más bajo de su compañera, ha sido mejor.